un dictamen mayoritario y un dictamen minoritario. El mayoritario es el que encabezaron el bloque de Pichetto y, o buena parte del bloque de Pichetto, y el bloque de Fuentes, que es el bloque de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, por fuera aparecieron cuatro senadores, Dalmacio Mera, Espínola, en Corrientes, Rodolfo Urtubey, el hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, y Guillermo Enope, que está en línea, votando en disidencia ese dictamen y apoyando el del oficialismo que procura, a través de la baja de impuestos, que el impacto de los aumentos de tarifas se ha morigerado tanto en las pymes como en los usuarios residenciales. Senadores, nos parece que el gusto de escucharlo. Paulino Rodríguez le habla. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Paulino, a la audiencia. Gracias por atenderme. ¿Fue un acuerdo con el Gobierno Nacional? No, nosotros votamos el dictamen del bloque justicialista. Lo votamos en disidencia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿queremos que bajen las tarifas o no queremos que bajen las tarifas? Queremos que bajen las tarifas, Sería. Bueno, si nosotros acompañábamos y el dictamen pasaba sin discusión al recinto y se aprueba, el Ejecutivo dijo que lo iba a vetar y ya no íbamos a tener instrumentos legislativos para modificar lo que está dentro de la competencia del Congreso, que son el tema imposible. ¿Cuánto se habla? Como lo marcó el senador Pichetto. Senadores, le pido que se quede... Perdóneme, pero usted sabe lo que es la tecnología en estos tiempos. Le pido si se puede quedar quieto. Lo tengo... Entra y sale su voz, perdón. Y me cuesta mucho seguirlo. A ver si podemos restablecer la comunicación. ¿Está ahí? Ahí me escucha... Sí, ahí lo escucho muy bien, senador. Ahí lo escucho muy bien. Bueno. La pregunta es, ¿queremos que bajen las tarifas o no queremos que bajen las tarifas? Bueno, si el proyecto no se discutía o no se discute, no iba a haber modificaciones, iba a pasar al recinto, se iba a aprobar, iba a ser sancionado como ley y después el Poder Ejecutivo lo iba a vetar. Esta historia ya la vivimos en el año 2016, cuando el Congreso sancionó la ley de emergencia laboral, el gobierno la tituló de antidespido, fue el mes de abril del 2016, la vetó, no se pudo frenar los despidos y el gobierno, junto con los empresarios, dijeron que no iba a haber. En noviembre, con datos oficiales, hubo 250.000 despidos. Bueno, esta se da a una situación similar. Si se va a aprobar, vamos a insistir con el proyecto de diputados, que el oficialismo, el diputado no quiso debatir, lo iban a vetar. Bueno, hoy se abre la instancia y ya hay una propuesta por parte del Poder Ejecutivo para modificar las alicotas del IVA, que esa es una de las partes que podría provocar la disminución de los servicios públicos, que lo padece usted, cuando llega la boleta a su casa, lo padezco yo, lo padece mi vecino y lo padecen las familias argentinas. Y la otra discusión que hay es que con esta ley ratificamos una política que viene históricamente donde el interior del país, en el presupuesto nacional, mantiene lo que es en el gran Buenos Aires y capital federal, el tema del agua, el tema de la energía. Bueno, creo que estas son las cosas que hoy, como representante del interior, no queremos discutir. Primero, no queremos que el interior siga manteniendo las tarifas de Buenos Aires y queremos que haya una disminución en los valores que estamos pagando hoy. Es muy interesante lo que usted marca, Esnopeco. O sea, el IVA se reduciría a la mitad en el caso de los usuarios residenciales, es lo que ha planteado el bloque de Cambiemos, y del 27% al 21%, una baja de 6 puntos porcentuales, en el caso de las facturas para las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto que es un impacto nimio frente a la idea de retrotraer aumentos a noviembre del año pasado. Ahora, ¿a eso qué se le podría sumar, como usted marcaba, para que efectivamente en la boleta se sienta un poco más? Bueno, esta es la discusión que en diputados no quiso dar el gobierno. Este es el pedido que le hizo el presidente de nuestro bloque, Miguel Ángel Pichetto, al gobierno que acerque una propuesta que dé soluciones a los ciudadanos. Entonces, bueno, hoy ya por lo menos acerca una propuesta el Poder Ejecutivo Nacional, sobre esa propuesta la que vamos a debatir, para que haya una baja real en las tarifas. Eso es lo que queremos, no queremos que vete en la ley y que después no tengamos instrumentos de discusión. Está bien, ¿y ve posible que esa discusión sea la mayoritaria en el Senado? ¿O ve casi ya la situación consagrada a validar lo que viene de diputados? Bueno, creo que una discusión que diputados no pudo abrir con el Poder Ejecutivo, hoy se está abriendo. Bueno, esa es la responsabilidad que tenemos hoy, que sigamos pagando el mismo valor por los servicios, o que realmente podamos discutir una propuesta en serio para todos los ciudadanos. Ayer en el medio de toda esta discusión, en el lanzamiento de una revista, en un gremio de Quintana... Movimiento 21 Movimiento 21, exacto. Se dio una foto no menor para el peronismo, dicen, entre Pichetto y Urtubey, que estuvieron los dos, el gobernador de la provincia de Salta y el presidente del bloque del Senado, y básicamente que tiene la llave para aprobar leyes en la Argentina. ¿Usted cree que esa es la imagen del peronismo no kirchnerista o no? Yo creo que no hay que trazar un peronismo no kirchnerista o antikirchnerista. Lo que hay que trazar es la responsabilidad que tiene el peronismo, el justicialismo, de ofrecerle a la ciudadanía una alternativa y que nos vuelvan a mirar. Nosotros no queremos que le vaya bien ni le vaya mal al gobierno. Nosotros vivimos en la Argentina. Que termine, pero esta no es la forma en que gobernaría el justicialismo. Y lo que estamos construyendo, lo que usted vio en esa foto, es la experiencia de Miguel Ángel Pichetto en el manejo, en la cuestión institucional, en la responsabilidad que tienen los problemas en la Argentina, desde la institucionalidad y quien tiene las ganas de construir un proyecto para la Argentina. ¿Lo ve a Pichetto, candidato presidencial, como deslizó el propio Carlos Menem? Creo que Menem tiene una chispa y no se le acaba, pese a los 88 años y la responsabilidad de haber gobernado el país 10 años. Con eso lo que me dice es, chispa de Menem y no más que eso. ¿Cómo? Con eso me dice, chispa de Menem, pero no más que eso. La Argentina, no, no, no. Creo que Miguel Ángel Pichetto es una figura de mucho peso en la República Argentina y tiene todas las cualidades. Creo que eso es lo importante del peronismo. Que hay figuras en las cuales puede construir una alternativa para el país. Que es lo que están buscando hoy los argentinos. Hoy estamos viviendo situaciones en las cuales se le demanda, el país no quiere volver para atrás a un modelo que tuvo 12 años gobernando el país, con aciertos, con errores, pero tuvo la responsabilidad de gobernar. Votó un cambio, un cambio que no se produjo y bueno, hoy lo que está buscando es una alternativa con un gobierno que tenga un plan económico, que tenga una política de desarrollo y que mire a los argentinos. En aspecto último, a propósito del pago chico, ¿el caso Milagro Sala es una persecución política o es un escándalo judicial? Yo creo que en el imaginario jujeño consideran que es justa su detención, pero desde el punto de vista jurídico en el proceso originario estuvo ilegalmente detenida. Aunque las irregularidades luego hayan demostrado elementos como para. ¿Cuál es? La sociedad jujeña que vivió y vivimos, porque muchas veces hablamos de las tarifas como si fueran extrañas, en la casa de uno, en el hermano, en mi madre, en este caso ya mi padre no lo tengo, que tiene que pagar y padece los impuestos de luz, de la limpieza en Jujuy, el servicio de limpieza es muy alto. Bueno, en la sociedad jujeña vivimos que nos sitiaba la ciudad, que no podíamos transitar, y bueno, creo que eso es lo que hoy la sociedad está volviendo a recuperar como patrimonio propio. Claro, después aparecen los elementos, ¿no? La máquina de contar billetes, retirar plata en efectivo del banco. Yo creo que tiene que ser sometido a un proceso judicial, pero con una justicia objetiva. En Jujuy hoy tenemos un superior tribunal de justicia después del año 2015, integrado por cuatro diputados de la Unión Cívica Radical, con militancia electo por los jujeños, que hoy integran el superior tribunal de justicia. La presidenta del superior tribunal de justicia es una militante de la Unión Cívica Radical. Con eso, yo le hago una descripción de la justicia, usted dígame si es objetiva o no es objetiva. No, claro. Se lo vio claramente en los procesos de detenciones que hubo en la provincia, y que no queremos que haya, sino con un proceso justo y con sentencia. Creemos que si la justicia lo requiere, lo tiene que, tienen que rendirse cuenta, pero con objetividad, no con un pinte político como tenemos la justicia en Jujuy. Es muy importante lo que usted marca. Es muy grave, ¿no? Es muy importante lo que usted marca, porque esto hay que atenderlo a tiempo. Después puede ser tarde. Exactamente. Después puede ser tarde. Hoy, digamos, la primera repercusión fue, bueno, viven tranquilos los jujeños, la justicia, la independencia del Poder Judicial. Yo te hago una descripción de lo que es el Poder Judicial en mi provincia. Sí. Después también uno podría decir, bueno, uno mira la Corte, los cinco integrantes de la Corte, y hay uno que fue senador por Córdoba, Maqueda, peronista, y otro que fue intendente de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, ministro de Justicia de Néstor Kirchner, me refiero a Rosati. O sea, de los cinco, dos peronistas, seguro. No, bueno, pero... ¿Está bien? No con una militancia activa y directa. Puede ser que Maqueda, en su momento, puede ser, pero no era de los cinco miembros, cuatro. Y en este caso se elevó de cinco a nueve miembros poniendo cuatro diputados. Ese es el estrépito jurídico. En un equilibrio, si usted me dice, Rosati, que fue intendente, pero no venía de una militancia activa, ya estaba fuera. Yo no quiero matar a las figuras. Yo quiero poner las circunstancias. Sí, sí, está claro. Es como, qué sé yo, Gil Carbó versus alguien que tenga cierta afinidad, pero que no haga explícito determinadas cuestiones. Exactamente. O que ha tenido su trayectoria política, que ya esté retirado y se lo convoque, digamos, por sus calidades jurídicas. Como siempre, porque definitivamente todos tenemos un pasado. Le mando un enorme abrazo. Gracias, senador Esnopec. Muy gentil, ¿eh? Un abrazo. Hasta la próxima. Ahí estaba Guillermo Esnopec, el senador por la provincia de Jujuy, uno de los que ha firmado este dictamen en disidencia y que está abriendo la puerta a un diálogo con...